A ver... ¿Estás? Sí. Bueno, pues veña, cuando queiras. Muy bien, muy bien. No has tirado ni uno, de puta madre. Oye, pero no me grabes así, joder. Grabame tirándolos todos. Veña, ahora tira a Pepe. Tira ya ahí, Pepe. ¡Otro! ¡Muy bien! ¡Cojonudo! ¡No has tirado ningún tampoco! ¡Muy bien! ¡Claro malo! ¡No vas tú que te toca! ¡Tocas a ti! ¡Madre mía! ¡Se pone nerviosa la gente cuando lo graban! ¡Cuidaste por nerviosa, tampoco! ¡Ahora este también! ¡Ya ha sido hecho un vaso aquí! ¡Un vaso de verbo! ¡Sí, sí! ¡Está más... ¡Claro! ¡Eña! ¡Zao para ti! ¡Aprendo de tu tío! ¡Me ha pasado a mí también! ¡Pues sí! ¡Has tirado a alguno! ¡Dios! ¡Pasa bola! ¡Nada! ¡No pasó a bola! ¡Arraupou! ¡Bueno! ¡Ada! ¡Arraupá! ¡Vas a usar un pirro! ¡Va! ¡Ya va! ¡Ahora toca a ti, Pepe! ¡Xa faíanos que no nos vías, eh! ¡Tenías que xurfa de feer como eran antes, de Madeira! ¡Pero é que isto son para toda vida! ¡Yos otros cada dos o tres años hay que feelos! ¿Entendes? ¡Y las bolas aquellas que eran de... que eran de surceiras, ¿no? ¡A bola de tirar era una cañopa de surceiras que ya... ¡Sí! ¡Cocuñían a raíz e iban lle cortando hasta feia a bola! ¡Eso ya no... ¡Pero esas acaban rompendo! ¡Acaban rachando! ¡Sí, rachaban! ¡No se se sí, sí! Entonces así... ¿Se a queda para siempre, sabes? ¡No se tiraba de mar! ¿Era un dado a casa de Manolo? Sí, ahí... ¡Pasao, coño, pasado! ¡Por baixo vaya! ¡Sí, sí, sí, sí! El punyente es bastante atrás por eso, ¿eh? El punyente es bastante atrás. Yo era muy pequeño, no me acuerdo. José, voy a ir a un bol. Vale. Qué es el uno, hombre. ¡Ostras! A nuevos puntos, madre, a nuevos.